El sospechoso de haber intentado asesinar el fin de semana a Donald Trump fue acusado el lunes por delitos de posesión ilegal de armas. Ryan Wesley Ruth, de 58 años, compareció por primera vez ante un juez federal del estado de Florida y se espera que posteriormente se enfrente a otros cargos. El domingo por la tarde, el expresidente estadounidense y candidato a la Casa Blanca se encontraba en su club de golf en West Palm Beach cuando, según su equipo, se escucharon disparos cerca. Ruth fue detenido después de que un agente del servicio secreto advirtiera que el cañón de un rifle apuntaba hacia los arbustos del campo. El sheriff del condado informó que los agentes encontraron un rifle con mira telescópica AK-47 junto con dos mochilas y un equipo de grabación de video. Según los informes, Ruth era un constructor de viviendas afincado en Hawái con un historial de detenciones de varias décadas. Medios locales afirmaron que el hombre publicaba regularmente artículos sobre política y actualidad en las redes sociales, incluidas críticas a Trump. La FP lo entrevistó en 2022 en Kiev, a donde viajó para apoyar la causa ucraniana en la guerra contra Rusia. El magnate republicano, que se salvó de un primer intento de asesinato en julio, atribuyó el segundo ataque en su contra a la retórica de su rival demócrata Kamala Harris y del presidente Joe Biden.